Música Listo Están todos en el gate El ultimo de encuadrar fue Grand Theft Partida Salieron los participantes del clásico Jockey Club Temporada 2023 Largada bastante pareja Viene rápidamente Pat Rayleigh a pelear con el tordillo Dorian Gray por dentro Es Dorian Gray el que va a la punta Pat Rayleigh corre segundo En el tercero viene avanzando el de Freud En el cuarto lugar es Kane Brainer En el quinto actual galley Luego está avanzando el tordillo Barry White Detrás está corriendo por la parte interior Grand Pepe y se quedó Templario en el ultimo lugar Los primeros 424 segundos y 3 quintos Dorian Gray está dominando el clásico Jockey Club de Venezuela del 2023 En el segundo lugar está corriendo Pat Rayleigh En el tercero Barry White En el cuarto lugar actor galley Luego está avanzando el de Freud con el Grand Pepe Enseguida trata este inbrainer y se quedó en el ultimo lugar Templario en plena recta de enfrente 49 segundos y 2 quintos Se estrechan las posiciones cuando Pat Rayleigh, Barry White están peleando con Dorian Gray Mientras tanto actual galley viene bien colocado en el cuarto Seguidamente por dentro del de Freud Después trata de avanzar el caballo Gran Pepe con este inbrainer Y Templario en el ultimo lugar 74 para 1200 Vienen a la ultima curva clásico Jockey Club de Venezuela Barry White está en la punta Entran en la recta final Barry White comienza a entonar la melodía En el segundo está corriendo Pat Rayleigh Grande pepe y Templario viene volando por la baranda En el quinto lugar corre actual galley Está dominando la carrera Pat Rayleigh Templario lo devora por la baranda Y actual galley por fuera la sorpresa Templario devorando la baranda ¡Es un bólido! ¡Templario! ¡Que no Templario! Segundo lugar para actual galley En gran demostración Tercero para Pat Rayleigh Cuarto lugar el de Freud Quinto a Barry White Luego está llegando Gran Pepe este inbrainer Dorian Gray en el ultimo lugar En esta... Ok, Templario, doy la corrección del caso Es que estoy confundido Tengo cualquier cantidad de sonidos Ok, la victoria Victoria para Templario en una espectacular atropellada Sobre Acto el galley Templario consigue su cuarta victoria Su cuarta victoria Lilo Séptima en 26 presentaciones Aquí una carrera muy interesante Con el caballo Barry White adelante Pat Rayleigh peleaba también la primera posición Dorian Gray dominaba en este momento El tordillo de Dorian Gray Barry White estaba en este momento En este momento de tercero la expectativa Segundo Pat Rayleigh Aquí van a girar El primer... La recta de enfrente Van a entrar en la recta de enfrente Con la lucha Entre Dorian Gray El tordillo Y el ejemplar Pat Rayleigh Barry White se acercaba En este tramo de la competencia Y Templario y Gran Pepe Permanecían entre los últimos